Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato playo, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chuchu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. ¡Chu! ¡Chu! Ta, 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 taza, te, 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 tetera, cu, cu, cuchara, cu, cu, cucharón, plato hondo, plato playo, cu, cuchillito, te, te, tenedor, sa, 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 salero, azucarero, ba, 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 batidora, olla express. ¡Chu! 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 Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. ¡Chu! 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 Por allí viene un paje, chiribín, chiribín, chin, chin, chin. Por allí viene un paje, ¿qué noticias traerá? Ajaja, ajaja, ¿qué noticias traerá? Mambrú se vuelve a casa, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se vuelve a casa y aquí se quedará. Ajaja, ajaja, y aquí se quedará. Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Ajaja, ajaja, no sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, chiribín, chiribín, chin, chin. Vendrá para la Pascua o por la Trinidad. Ajaja, ajaja, oh, por la Trinidad. La Trinidad se acaba, chiribín, chiribín, chin, chin. La Trinidad se acaba, mambrú no viene ya. Ajaja, ajaja, mambrú no viene ya. Por allí viene un paje, chiribín, chiribín, chin, chin. Por allí viene un paje, ¿qué noticias traerá? Mambrú se vuelve a casa, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se vuelve a casa y aquí se quedará. Ajaja, ajaja, y aquí se quedará. El marinero baila. Baila, baila, baila. El marinero baila. Baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila. Baila, baila, baila. El marinero baila. Baila con la mano, con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila. Baila, baila, baila. El marinero baila. Baila con el codo, con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila. Baila, baila, baila. El marinero baila. Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro. Con el codo, codo, codo. Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla con la cola, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero, el marinero baila, 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 el marinero baila, baila con el pie, con el pie, 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 con la rodilla, 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 con la cola, 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 con la cabeza, 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 Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Y si esta historia no les parece larga 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 Y si esta historia no les parece larga